En el año 1976, se empezaron a reunir en el Centro Democrático Español, Sociedad Italiana, Sociedad Yugulava, en la colectividad búlgara, para formar esta Federación de Colectividades. Y tuvimos el honor de que el primer presidente de la Federación de Colectividades Extranjeras en el año 1979, fue el doctor Karim Agudón Peche, y que, siendo uno de los precursores de esta Federación, también quiero no olvidarme de los fundadores, recuerdo algunos de ellos, como el señor Jordán Saló Dacov, José Chuscov, Atanasio Atanasoff, de la Cotillabúlgara, Freidos Kotowski, Juan Zafra Medina, Francisco Kotezky, Emilio Cari Petrovic, entre otros. Y en el transcurso de 40 años, hubo nueve presidentes. Le nombro por orden, el señor Karim Peche, el doctor Karim Peche, padre, el doctor José Chuscov, el señor José Sarán, el señor Joaquín Lozada, que en ese entonces era cónsul de España, Víctor Zuzuc, el doctor Alcides Penallo, Rafael Andrés Gasevich, José Luis Luzbrat, y desde el 2011, quien le habla, estamos continuando con el trabajo de la Federación. En los 40 años transcurrieron distintos hechos. Uno de ellos, en el año 1997, exactamente un 11 de junio de 1997, el Consejo Municipal hizo una resolución donde cedía a la Federación, porque se había creado el Pabellón de las Naciones, ese Pabellón de las Naciones era integrado por el Intendente Víctor Lapassini, el presidente, en ese entonces, el señor Zuzuc de la Federación de Cualitidades, un coordinador, entregaron por resolución del Consejo Municipal, cedieron el mercado municipal a la Federación para ser parte del Pabellón de las Naciones y de la Federación. El doctor Ángel Rosa había entregado un subsidio de 500 mil pesos en esa época para poder hacer la reforma necesaria, transcurrido 2, 3 años, hasta el año 99, no fue usado el mercado, porque todavía el señor Intendente Víctor Lapassini no firmaba el acta de acuerdo de traspaso. Entonces, quedó en la nada, seguimos, la Federación siguió trabajando en otro ámbito, se empezaron a reunir ya en el Centro Democrático, tenían el Pabellón de las Naciones, después cambiaban semestralmente en otras colectividades, así hasta llegar al momento actual que tenemos en la sede central de la Federación, en la calle Pringbe 357. También quería comentar el trabajo que viene haciendo la Federación de Colectividades. Es un trabajo, ya en estos 8 o 9 años que estamos al frente, potenciando las colectividades, haciendo festividades, no solo a Cansas Peña, sino participando en distintas provincias del país, como Oberá, Misiones, Córdoba, Buenos Aires. Fuimos también a Paraguay con el Barrio Estable de Federación el año pasado. Este año teníamos previsto ir a Brasil por razones económicas y justo que coincidía con las elecciones presidenciales, no pudimos asistir. Lo haremos en el transcurso de enero o febrero para cumplir con ese propósito. También quiero comunicarle que hemos creado, y ya se hizo la primera reunión este jueves 21 de noviembre pasado, hace 2 o 3 días, la reunión porque fundamos la Confederación Argentina de Colectividades. Una Confederación Argentina que participa en federaciones de todo el país. Propusimos que sea federal, un representante de federaciones por país, por provincia, que el sello de Goma no esté en Buenos Aires, que esté en una zona central del país, que sea manejado también por el interior, porque el interior está muy olvidado a nivel nacional. Tenemos que potenciar la federación para que las colectividades crezcan.